ha dado una tangana, pero una tangana no creo que sea ahora una estafadora tú me estás aguachornándome aquí en público se impactica todo esto no mami simplemente no le daba la gana que pasó felicidad, felicidad, felicidad buenos días buenos días mis ventaneros como amanecieron hoy yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén hoy por acá es 18, 18 de enero y no les voy a calentar más la cosa porque realmente hoy estoy muy pero que muy feliz y contenta porque es el cumpleaños de mi mami es el cumpleaños de mi mamá 18 de enero y una vez más la tengo junto a mí así que qué más se puede pedir nada, por aquí nos despertamos bien tempranito no es que nos despertemos es que nos levantamos porque mi hijo obliga a levantarse a todo entonces nada desde que Emma se fue a trabajar que hoy se fue bien temprano no les he dicho los horarios de Emma porque se van a quedar locos pero sepan que lo mismo que es bien temprano que es bien tarde es una locura yo todavía no voy de acto así que para qué los voy a enredar pues bien Emma se despertó se levantó se preparó y ya Rey estaba ya en pie pensando que era las 12 del día gozando con su carcaja de oreja a oreja y cuando el padre se fue por primera vez ha dado una tangana pero una tangana como decimos en Cuba y ha comenzado a llorar llamando a su papá a esa hora 5 y pico de la mañana y desde ese entonces yo soy despierta pero un poquito después fue que me levanté porque ya tenía que aprovechar la jornada porque de que me servía seguir ahí acostada cuando él estaba con sus ojos que eran dos linternas y así como que en fila india también se despertó mi mami y nada por aquí estamos ahora voy a recoger un poquito la cocina de lo que fue el desayuno que le estuve preparando y además no soy mucho de prepararle desayuno porque él se toma un café y ya pero hoy como como parecía que eran las 12 días en esta casa bueno pues preparé para todo y ahora tengo un poquito aquí de reguerito pero eso se termina rápido rápido y furioso nada quédense por acá acompáñenos para ver que nos depara la jornada mira que está el lente limpio el cristal tiene maicena como a veces de la tonelada porque ahí se ven los pegotes que sobresalen por el trinitar dice mi mamá que el lente de la cámara mira yo estoy grabando y tú me estás agochornándome aquí en público dice mi mamá que el lente de la cámara tiene unos pegotes de maicena dice ella se pasa el problema es que realmente estaba súper opaco le di limpiar el sensor porque parece que la humedad bueno parece que la humedad no estaba lloviendo hasta ahorita mismo miren como está todo mojado y entonces la humedad parece que creó no lo sé alguna condensa y se ve bastante extraño vamos a ver después cómo quedó este clip y aquí les voy a presentar a la homenajeada del día de hoy a Taisita J2 ¡Felicidades! Saludos ventaneros gracias les voy a decir adelantado por todo que me dé las felicidades se lo agradezco en el alma aunque no tengo mucho que festejar pero bueno hoy de por sí nací yo un día como un día como mira pero y nadie que calcula mira mira ay Dios mío feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños ¡BRAVA! ¡BRAVA! ¡É corretto? ¡Añadio! 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 mami que dice Lori que le estás hablando así muy desenvuelta que el día Paula tuvo que estudiar para escribirle eso no pienses que te está entendiendo ¿Y por qué estudiaste con el traductor? Ella no ha entendido ¿Con el traductor? No, 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 no. Lori, ¿tú viste lo que tú escribiste en el traductor? Cierto, cierto. ¿Qué pusiste? ¿Qué? ¿Qué hay escrito? ¿Qué escribiste? ¿Qué hay escrito? ¿Samaxina? Me mandaste una felicitación al Facebook. ¿Buspaste el traductor? ¿Qué habías escrito? que cosa hay voluto dire cosa hay voluto imagino que si al cumpleaños a ley un tiempo fa hoy hoy si si insulta no una descarada 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 de comer una falsa ante yo creo que también cuando por el trato descarada es una ofensa facebook yo no son entradas facebook cuando vi el facebook dije lori no puso el trato que me gustó lori es falsante puso madre madre falta no puso madre ella puso cualidades madre señores les voy a ubicar un poquito para que entiendan el contexto mi suegra usa el traductor y entonces ella por el traductor escribe unos párrafos que no los entiende ni ella una mamma una suocera una consuocera una nonna con el traductor cuando yo pongo el traductor has capido mas son problemas no no lo he visto cosa le he escrito a mi madre después de esto es finita nuestra familiaridad en el baño cargando una mujer una mamá una suegra una consuegra una abuela especial feliz cumpleaños buen cumpleaños happy birthday no lo so google translate que cosa que este google crea un problema es que el baño no 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 entra porque estará bañado fino a bañado es que está humedo señores porque aquí está la casa de mi chica pero mira con el traductor una estafadora una anciana una madre una mamá una suocera una estafadora y una abuela muy especial con suocera estafadora estafadora que le ha dicho a mi madre es público es público ahora la gente me le voy y después me le he dicho bomba de nuevo la gente a Cuba guarda como la consuegra cosa habrá fatto Dice in italia no 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 non voleva di peste no quindi loretto scusa di suspender che colpa del traductor pronuncio il traductor colpa del traductor non vole no scrivetelo voi in maniera correcta yo no posso cambiare una publicación que has fatto tú la has fatto tú la devi cambiare tú déjalo así si yo lo que tengo son cuatro gatos en mi facebook bueno de de estos cuatro rimarrános dos cuando después de lecce la publicación lo devo toglier que debo f no no lecce lo que f si chiede lo camin mira yo era quaaaa 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 pensale una volta che non lo uso io il traductor ma dai io voglio cancellare no cancellare modificare oh signor allora in realtà questo regalo mi sono fatta un regalo apri immagino qualcosa per cucire per caso no ehi dove andiamo tu sai come soy io no mamí quattro ore abri negalo ti prego Echilo qua, echilo qua, echilo qua, echilo qua, echilo qua, echilo qua, l'amore de zia. Ha fatto sacrificio di cambiare la comunicazione. La cosa che con suocera, oh che bella. Mira, yo la vedete, no escribo en el grupo de familia, porque lo bono con el pedido y si es otra cosa. Si es una cosa che ha detto, che a volte no scrive, perché se rende conto quando fa la traduzione, poi dirò una altra cosa. Oh, questa è la notte, traduzzi, attacca la colla, fai la pari, fai la pari. Echilo qua, lo vabbè, lo vabbè, lo vabbè. E che lo hagas in italiano? No, scarta la carta, però io l'ho scartato. Tutto il set! Tutto il set, che ricco! Oh, mi piace! E c'è anche l'elastico per la manchia. Mira qui, mira qui! Esatto, c'è anche nero. C'è anche nero, dove sta? C'è il giallo. Nero è scappatore. Ehi, che amico! Ehi, mira! Tu sai, quale è età? Che? Tu lo sai! Io non lo sai! Io non lo sai! Io non lo sai! Per tessuti un po' più... E se non lo sai! Ora la cosa parla, gli implanti! Sì! E coserlo è età. Io ti chiedo una, questa è una caraviglia. Grazie! Prego, prego, prego! Grazie a te per il lavoro che stai, dai! Ha detto! Preparati! Guarda, ayer io le sene di Neide, che li ho formato in tutta la famiglia. Ah, perchè ha aperto tutto, ecco se si... Questa è per tagliare i fili, vero? Per cortare l'ilo. Sì! Vedete? Io non ho capito un po' da questo. Pille Glamour! E questo? Oh, gli spillini! Ah! Però proprio... Ah! Ah! Questo qua... Mira! Questo qua è il portaspilli! Mira! Eh! C'è! Ah! Oro! Ah! Mira che lindo! Ah! Ebbè! 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 Versace! Non credo che sia oro! Non è oro! Ha dentro con Emanuele e la forbice! Che lindo! Questo è il portaspilli, capito? Ci punti gli spi che quando ti serve... Ah che lo metti ahì! Non ho lavo e filo celai, se può venire fuori! Grazie! E questo è per i pelucchi! Per i pelucchi! Per i pelucchi della roba, ad esempio, le ligra. Che sempre tiene pelucchi. Leggings e questa roba così. E dove è il pallone? C'è il tiropello! E qui è il pallone! E qui è il pallone! E qui è il pallone! E se staccato! E non se staccato! Ami, c'è la tigera lì e che la taglia. E' una tigera che ti regalaron. y me hacía falta la tigre sí porque esta que estaba ahí no cortaba la forbice le servía porque la que hay no va bien no, yo pensaba que lo había visto y tú ya la prendo, piccola no, no lo ha, pero no no lo ha, pero no lo ha, no lo ha esta otra forbice buena se impacita por eso es una linea completa no, no, entonces no, no es para decir pero se dice linea completa también en español o en italiano no, no, ¿sí? pensaba que estaba diventando brava como a ti sí ay, qué bonito si hace un cabello gracias ¡Gracias! 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 No había visto esta línea es nueva esta, ¿eh? No lo sé, hay tantas formulaciones de los cabos grasos y no grasos creo que es el cabello normal ¡Uy! No había visto esta de la carne ¡Bravo! ¿Puede que he hecho este regalo sin segundos, como la hermana que los cabellos no tienen, ¿no? ¿Por qué le voy a preguntar el prensito del shampoo? Que te hizo este regalo sin una segunda intención, como su hermana que tu hermana le regaló las agujas del hilo para que le cosa ella pelo no tiene te regaló el shampoo y el acondicionador, pero ella pelo no tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pincere! ¡A la buen suocera! ¡A la estafadora! ¡Gracias! No he podido cortar el cornet con la Nutella porque tu hija está en dieta para no intentarlo ¡Brava, chica! ¡Brava! Cuando él ve el video en el televisor ya él se desconecta la cámara porque él se consente en alguien porque yo era No te deseas ver si no estás ahora en solita lo que está pa' ti nadie te lo quita cuando él lo ve ahí es cuando este desquicio le vio que pasaste espérate lo que está pa' ti ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para allá! 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 No te desespere si no es ahora es ahorita lo que está pa' ti nadie te lo quita ¡Para allá! ¿Qué me ves haciendo? ¿Qué estás haciendo, Saizita? Es hora es eso y te voy a preparar un almuesito pero synagogue shameless me concentra así porque no venía deseo Ni de pintarme las uñas Ni nada Ustedes se habrán dado cuenta Que le dieron regalo y todo Y yo hubiera tenido que hacer Arreglar las uñas Y dije Liza Vuelve en ti Arreglaré las uñas Hoy es el día de tu cumple Y Hace rato te estaba diciendo Quítate los cascos caballosos que tienes Quítate los cascos de caballos Y tengo que arreglarme las uñas Porque a mi mamá Le hubiese gustado Que yo hubiese estado hoy Contenta Y agradecida De que ella fue La que me trajo a este mundo De entonces Así va Le voy a arreglar las uñas Y los días antes Que yo te decía Quítate los cascos caballos Quítate los cascos caballos Y los cascos caballos ahí Y los cascos caballos ahí Y por qué no te los quitaste Porque Pues cualquiera que te ve Piensa que tú eres Martín perdida del bosque Miren señores No, esa es una Esta es una maletita ahí de pintura Hay otra Ahora está todo descoordinado Porque Isnerita se pintó las uñas El otro día Y no lo arregló Y le dije Mami Arreglatelo Arreglatelo Ahí está la pintura de gel Y está la normal Porque ustedes saben Que mi mamá es a la antigua A ella no le gusta la de gel A ella le gusta Chapeando como los bambam La otra La otra que se le cae a los tres días Pero ahí Pero ahí Y se lo decía Y se lo decía Se lo decía La bella en los videos No quería Simplemente no le daba la gana Y ahora volvió a decir Mira Te estás haciendo la araquiri No has dicho tu edad Te estás haciendo Ah, cumpleaños Cumpleaños feliz No No Yo estoy orgullosa De cumplir 55 años Lo puedo decir así Con mucho orgullo 55 años Todavía queda cara Todavía queda cuerpo Y bomba que suene Yo iba a ver Hasta donde ibas a llegar Dale Mira para almorzar Mira abuelo Mira abuelo Te estás haciendo como el tigre Te estás haciendo como el tigre Te estás haciendo como el tigre ¿Cómo hace el tigre? El rey Todos los días El encontrar Todos los días hacer algo nuevo Mira, mira ¿Cómo hace el tigre? ¿Cómo hace el tigre? ¿Cómo hace el tigre? Estaba de madre Muchachos Mira Mira abuelo ahí Mira Le ven Le ven Dale mami Mira Él está en la jarra En coger la jarra Hay de reflejo Dale Te dejo la videollamada Dame a Muchacho A cuatro pelos Dámelo Toma cuatro pelos Mira Ah mira no quiere Viste No quiere ni ir conmigo ahora Porque quiere estar En la conversación de ustedes Porque él está en todas Ven Ney llámalo Ven Ven con mamita Ven con mamita tuya Ven con mamita Ven 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 que te voy a limpiar Adiós Adiós Ven que te voy a limpiar la nariz Dale ven Ven A ver que te quedo una cosa aquí pegada Dale Ven que te voy a limpiar la nariz Ven Y cierra los ojos Ney no lo viste Mira raja como cierra los ojos Llámale Ney Te hiciste de mamá Mira Vete con mamá Te hiciste de mamá Ven Vete con mamá Porque él quiere estar Mira Él quiere estar en esto Mira Aquí En el teléfono En todo Mira 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 la cara Mira Bueno Sí Sí Chacho Chacho Está muy tranquilo Ven Ven con mamá Mira Mira Ven 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 con mamá Ven En el chisme En el chisme Bueno chicos Y este es el resultado De la ensaladita No le mostramos muy bien el proceso Porque esto ha sido una locura Entre llamadas Antes me preguntaba a mí Cómo quedó La ensalada fría A papi ¿Qué dice papi? Que antes le preguntaba Cómo quedó Con la ensalada fría Ten cuidado Que Ray va a salir primero que tú Miren Mira Ahí está mi mamá Hablando con mi papá Ray acabando Y este es el resultado De la ensalada Tiene papas Tiene aceitunas Tiene jamoncito Y pollo Así que buen provechito Si están comiendo Cualquier cosita Ahora Mirenlo 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 Ay señores Cuando yo Te caíste Señores Cuando yo lo veo así parado Mirenlo Miren Eso es una media En el trayecto Cuando yo lo veo así parado Que lo veo tan grande Miren eso Escucha como grita Oye ¿Qué tú estás haciendo? Miren para allá Dios mío Ustedes pueden creer Que acabo de llamar A Emanuel Porque El rey Ya iba a decir Emanuelito Rey estaba Con su teléfono De juguete El que le regalaron En la navidad El que le trajo Papá Noel Llamando a su papá Lo cogí Se lo ponía en la oreja Y llamaba a su papá Vamos a ver Si lo hace ahora Porque cuando uno dice las cosas Ellos no lo repiten Pero ¿A quién tú estabas llamando? ¿A papá? Es papá Respóndele Respóndele Es papá yo creo Escucha Estamos esperando Que llegue Emma Disculpen Yo no he pasado todavía Lo que ando Ustedes saben Aquí lo ha pasado Casi todo el mundo Pero A mí me queda Esperando que Que llegue Emma Del trabajo Nosotros teníamos pensado Ir a comer fuera Teníamos pensado Pero mi mami Se negó De hecho Se puso a regarse las uñas Pero ella estaba Renuncia En ir a comer fuera Dijo que no Que era innecesario Ese gasto Que no sé qué No sé más cuánto Y en fin Decidimos comer aquí en casa Yo tengo pensado Invitar a mis suegros Ellos en este momento Están ahí Ustedes saben que Los tenemos aquí mismos Entonces para que compartan Aquí con nosotros Aún no sé Qué voy a hacer Le di pregunté Si quería algo Específico Está jugando Pero Me dice que no Entonces no sé No sé qué me invento La comida es mía Un poquito ensalada fría Ahí para ir picoteando Y qué sé yo Ya cuando llegue Manuel compartir un ratico Un traguito Un brindis Así Pero no tengo ni idea Cuando me tire Contra este refrigerador Orito Que le cocino Porque quiero cocinar Yo Para ella No Pero hacer algo variado Porque como Quiero meter También A los suel Entonces Hacer Cosas Que Coman Todo Porque esto Acá Es así Mi mamá Hay veces Que Cosas De la comida Italiana Así es De la cocina Italiana Que no le gustan Por ejemplo Los hongos No le gustan Las almejas No le gustan Bueno Algunas cosas De más Que acá se comen Así Que ella ve Dice que son Una babosa Y no se la come Entonces siempre Que se Crea Un menú Secundario Y entonces En el caso De mi suegro Por ejemplo Emanuel No es tan amante Así Al arroz Él te lo come Un día Pero no te lo come A nosotros Nos gusta más Mi suegro Ellos sí Prueban de todo Son muy abiertos A lo que es La comida Vamos a ver Da aventura Un mes Un mes Un mes Un mes A ver las uñas Niña, eso se vea limpia Limpia y fresca Mira, limpia y fresca Si nos quedan limpias, quedan frescas Con quién? Ay, mi madre Con quién? Estaba jugando con robotino Con mamá Ya llegué yo y quiere robotina Abuela Mira como tienen esos Medio lleno de pelusas Niña, no estoy grabando esto ¿Qué pasó? No No, Abu No, esta es caqueta, Abu A la salud Felicidades Ay, Dios mío Estaba rey en su mejor punto Chicho, mato, mato, chicho Sacándole el cuido Sacándole el cuido Sacándole el cuido Saboreando No lo manchamos No creo Lo voy a probar Pero a él no le toca Pero bueno Mira, mira, mira Para irse para allá Para irse con su papá Y que quieres un trago Rey, quiero un trago Felicidades Salud 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 Deja Deja de que botella No sé si no es para repetir después Ah, vino Chardonnay Chardonnay Este vino espumante Que es un brun Está súper, pero que súper rico Recomendado Señores, estamos brindando Mi mami y yo Somos las que estamos tomando Mamá Porque El Manuel está con crisis Del estómago Aquí hay un niño Que se llama Rey Que ni come Ni deja comer Les cuento Que yo les dije a ustedes ¿Se acuerdan? Que les dije No, tú eres un peligro Tú eres un peligro Tú eres un peligro Deja molerte No, me viene asiscada Nada, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho A ustedes Que iba a prepararle algo A mi mami De lo que a ella le gustara ¿No? Y el Rey Le está hablando esto Que iba a prepararle algo A mi mami De lo que a ella le gustara Y entonces Nada Le estuve preguntando Como siempre No, no No te preocupes No, cualquier cosa Cualquier cosa Y después De tanto Y Parece un saco Papá ¿Tú lo viste? Después de tanto Y tanto, tanto Andar Y tanto andar Como dice la canción Bueno, pues me dijo Que tenía Dice Increíblemente ¿Sabes lo que tengo deseo yo? De comer pizza Le dije Sea Sea Y sea Y nada Ya lo encargamos Y lo estamos esperando Así que La cena Va a ser más fácil De lo que yo pensé Porque yo pensé Que ya Bueno Cocinarle algo Usted sabe Tradicional Se dice Una comidita bien rica Algo especial Algo de lo que ella está acostumbrada Porque es su cumpleaños Y sin embargo La nena tiene deseo Comer pizza Pero ustedes no saben Que tipo de pizza La que quiere Odaisa Cuando llegue Yo se la voy a mostrar Para que ustedes Se caigan para atrás Y le digan Odaisa Tienes que parar Como nos dicen A nosotros Gracias Mira si es el sobrino Emma Chao Dice que que grande Que se hay diventado Nos encontramos todos De ti Cuando te quisiste Tirar la foto Con Lori En la piscina Dice Dice Que desde aquel entonces Ahora Ella ha bajado de peso Que para la próxima piscina Se hacen las fotos juntas ¿Te acuerdas Cuando fuimos a Santa Clara? Luego el ligamento Aluminado Y yo Acrochado Con círculo ¿Qué? Traducido En lo último De Lori Ah Porque ella se operó De una rodilla Tú sabes Y entonces dice Que tú Que tienes los ligamentos Tirados Largos Y ella que los tiene cortos Que una de un lado De una parte coja Ay Dios mío Miren Esta ahí Tía Judy Mira Tía Judy Tía Judy Mira Esta ahí Niña Que dejaron Lo que se Pero que está Mudando Que no acaba de mudar No va a acabar El Yo lo acabé De bañar Sí Y miren De aquí Y le di la comida Miren Miren de aquí Fijadito Miren Mira 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 De ti Ay mi madre No te lo tiro Te lo doy Dame acá Te lo doy Esto es una locura Esa es la fruta Que al final Rey no se la comió Y por ahí anda Vagando Ahorita su madre Se la come Ahora les voy a mostrar Qué pizzas Antes que esto Pase a la historia Porque aquí Esto es rápido Y furioso También está Alessandro Y acá con nosotros Y yo Hoy Voy a tener Mi día libre Como se dice De todas formas Como yo les dije Por acá Oh Esta pizza Es de Brocoletti De brócoli Y salchilla Específicamente Brocoletti No brócoli El arbolito Verdecito ese No no Brocoletti Y salchilla Esto es una especialidad Miren qué grandona Por acá Por acá Yo pensé Que las pizzas Ah Esperen Están esta botellita Por acá Vamos a mostrar Esta otra gigante Uy Esta es Amatrillana Señores Esta tiene Lo que es Panchetta Que sería Bueno se los voy a dejar Escrito por acá Panchetta Tiene queso mozzarella Puré Miren qué grandona Entonces está picada Allá a triángulo Y cada uno coge Una feta Una lasca Voy a poner esta por acá Y esta Más pequeña Que seguro que es variada Seguro seguro Porque la especialidad De mi mamá Se las voy a mostrar acá Que a mi mamá Le gusta la pizza Margarita Y por acá está Bonasera I'm going to get Bonasera Chao 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 La margarita Que tiene Solo mozzarella Bien Pero bien rica Pero simple Esa es la preferida De mi mamá No, no, no Me trajo a mi globo De no copa Eso Las cosas No sé O sea Los manos no se copan Y así Ooooooooh Frappe Castagnolo Si Fragaco Castagnolo La torpe Sì La torpe Si Esta Quinto ¿Pug forge Quarto Ando Got drunk off your love And I lost myself again You hit just like a drum This time I won't let you in y 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